Hola, buenos días. Esta es la entrega de resultados para Ortiz Rubio Legal del mes de junio 2022. Entonces aquí ya se puede ver que está el filtrado del primero al 28 de junio del 2022. Como podemos ver aquí en la entrega de resultados general, se empezó a invertir el 2 de junio. El 2 de junio y el saldo se acabó el 21 de junio. Entonces estamos hablando de 19 días de inversión, que fue donde se concentró todo el presupuesto. Y aquí están los clics y las impresiones que se generaron día a día. Entonces, recordemos que las impresiones son las veces que se muestra el anuncio a las personas. Y de esas veces que se muestra el anuncio a las personas, ¿cuántos dieron clic? O sea, aquí se mostró el 19, 212 veces el anuncio y hubo 37 clics sobre la página web. O sea, bueno, sobre el anuncio que los llevó a la página web. De esos 37 clics hay que ver qué tantos contactaron, ¿no? Digo, por este día, ¿no? Pero en general, se enseñó el anuncio 5,000 veces y se dieron 685 clics. Esto comparado con el mes de mayo. El mes de mayo se generaron 601 clics y se mostró el anuncio también. Se mostró el anuncio 4,000 veces. De esas 4,000 veces. Bueno, casi 5,000 veces aquí. Este, y aquí 5,000. Sin embargo, en el mes de mayo invertimos menos. Y en este mes se experimentó invertir más. Y eso es lo interesante. Porque yo creo que ya viendo esto, quisimos hacer un experimento de invertir un poquito más. Y sí se generaron un poquito más de clics que el mes pasado. Aquí son 685. Y el mes pasado se generaron 601 clics. Pero no sé si esos 84 clics adicionales que se generaron por 1,000 pesos más que se invirtió valgan tanto la pena. No lo sé. Yo creo que tendríamos que bajar la inversión un poquito. Porque tal vez ya llegamos al tope de inversión. Tal vez ya subir la inversión ya no es tan rentable. Porque incluso aquí el costo por clic, CPC es costo por clic medio. Aquí fue de 6.30. Y el mes pasado fue de 5.76. Entonces el mes pasado salió más barato el costo por clic que este mes. Entonces yo creo que podríamos bajar un poquito la inversión a 1,000 pesos como estábamos antes y volver a comparar contra este mes y contra el mes pasado la inversión en Google. Y bueno, aquí está más o menos el grupo de anuncios que se estuvo invirtiendo. Las principales palabras clave. Y aquí bueno que ya se agotaron los fondos. El último pago que se hizo es 5,000. Por donde lo ven más, por teléfonos móviles. Principalmente son más mujeres a las que les está enseñando los anuncios. Más entre 25 y 34. Y bueno, básicamente ese es los resultados. O sea, sí hubieron, sí hubieron, sí hubieron, este, clics. Pero, más que el mes pasado. Más que en mayo. Pero bueno, también se invirtieron 1,000 pesos más. Pero hay que ver si esos 1,000 pesos más valen la pena. Porque creo que el rendimiento. Por 1,000 pesos más fueron ochenta y tantos clics. Creo que no vale la pena invertir 1,000 pesos más para generar ochenta y tantos clics. Este, tal vez bajaríamos un poquito aquí la inversión. Y esa es, este, la conclusión de este mes. Espero que haya quedado claro. Saludos.